Nos encontramos en el Centro Aeronáutico, aquí en San Isidro, Perú y Corea están firmando ya un contrato de gobierno. De los cuales seis se fabrican en Corea, cuatro en Corea y 16 en el Perú, ¿correcto? En la primera etapa del proyecto, los aviones serán coproducidos en Semán, que es el taller de la Fuerza Aérea que tiene en Lima. Como objetivo, como propósito, la fabricación de estos 20, la coproducción de estos 20 aviones. Sino que deseamos que en el futuro se puedan suministrar aviones, aviones de instrucción, a otros países de América Latina que así lo requieran. Entonces, esta es una alianza de largo aliento, que piensa en el futuro. Y ese es el motivo que nos ha llevado a tomar la determinación de hacer este trabajo conjuntamente entre el gobierno de Corea y el gobierno de Corea.